GONTALENT 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quiénes sois? Somos del grupo Gindama. 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 ¿Qué significa Gindama? Gindama, miedo. Me da Gindama. Es una palabra calor, sí. ¿Por qué os presentáis a GONTALENT? Bueno, supongo que como la mayoría del mundo. Una oportunidad para nosotros y... ¿Pero queréis o no queréis ganar GONTALENT? Hombre, claro, queremos ganar. Venimos a por todas. Ahí está. Esa es la actitud. Venga. A por todas. A ver, a ver si me sorprende. Y amor mío. Por favor. Tú no te vas. Recontaré a las horas. A ver, a ver. Amor, volve. No volveré, no volveré, no volveré Ay, no quieres recordar, ay, no quieres recordar Tú piensas que vivo lo mismo de ayer Lo mismo sin ti Ay, tú quieres volver y no te veo más Tú quieres volver y no me siento más Ay, tú quieres volver y no te veo más Tú quieres volver Y no me siento más Tú quieres volver y no te veo más Tú quieres volver y no te veo más ¿Os dedicáis a esto profesionalmente? Bueno, vamos haciendo alguna cosilla Somos músicos callejeros Nos dedicamos mucho a la música de calle Y luego pues vamos haciendo alguna cosilla que nos va saliendo los fines de semana Vamos haciendo algún trabajito así Pero bueno, está la cosa bastante complicada A mí es que la tierra me tira Muchas gracias Muchas gracias Y a mí no me ha dado hindama A mí lo que me ha dado ganas es de quitarme los tacones y irme arriba Muchas gracias Aunque lo creas tú Yo creo que sois grandes músicos O sea, tocáis muy bien y tenéis mucha fuerza tocando la caja, las guitarras y mucho sentimiento Pero yo ni entendía la letra de la canción Ni me llegaba Eva, ¿tú entiendes todas las canciones que escuchas? No, pero hay cosas que me llegan y cosas que no Y no conecto tanto con este tipo de música Eres más racional que visceral No, no creas Pues demuéstralo Demuéstralo A ver, yo estoy un poco con Eva No por la letra ni nada Sino porque es verdad que tampoco ha sido algo Es que a lo mejor tenemos aquí un pedazo de grupo Simplemente se trata De conectar con algo Que viene de dentro Yo lo que me ha hecho sentir Ha sido autenticidad Sois autenticos Muchas gracias ¡Ole, Rito! ¡Ole, Rito! Conozco a mucha gente como ustedes Que lleva toda la vida con la guitarra Toda la vida cantando Y que nunca tienen la oportunidad Y hay que darle una oportunidad Hay que darle una oportunidad Muchas gracias Mi voto es que sí Muchas gracias Pues yo te iba a dar un sí Ay, ay, ay ¿Qué vas a hacer? Pues darles el sí igualmente Pues yo creo que uno tiene que hacer lo que sienta Como Risto Y para mí sintiéndolo mucho Es un sí igual que no, es un no Oh Muchas gracias Vamos, Edurne Venga, Edurne, Edurne Edurne, Edurne Edurne, Edurne Edurne, Edurne Si te ha gustado este vídeo ya estás tardando, suscríbete al canal de Got Talent España.